Hola amigos, este es su canal favorito, yo soy Melier, tu soy Melier, mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen, ya me fui de vacaciones, ya estoy de vuelta con ustedes y aprovechando que fui de vacaciones a mi recorrido de cada verano que es ir a Hidalgo a visitar a la familia de mi papá, toda la familia convocada, a diferentes lados y teníamos que hacer las visitas obligadas al momento de pasar por la zona del Valle de Colón o a la parte de Quisquiapan o cerca de la Peña Invernal, como ustedes lo conozcan. ¿Qué traigo por aquí? Traigo mi copita bien feliz de la bodega que yo siempre he visitado, Freixenet por cierto abre sus puertas al público en 1997, es una bodega sabemos de origen español, Henkel Freixenet que ahora llega y se posiciona definitivamente como uno de los mejores tours en la región. Hay muchísimas bodegas, ya no es nada más Freixenet, ya dentro de la misma carretera tú vas atravesándola, por ejemplo yo camino Querétaro hacia la parte de la presa para llegar a Semapán, pasamos ya por bodegas de Cote, pasamos cerca de Letreros de Minaltura, pasamos por un sinfín de destinos, la ruta del queso, entonces yo decía wow, antes nada más veíamos Freixenet porque estaba literal la piel de carretera y era como la visita obligada. En esta ocasión yo decidí volver a ir ahí, ¿por qué? Porque para mí Freixenet tiene el recorrido más importante que es el pasar por la cava subterránea, bajas 25 metros y te encuentras con el espacio donde duermen las botellas de espumos, donde hacen su doble fermentación y yo lo que quería era que mi hijo pudiera vivir esa experiencia. Que dentro de esta bodega, como de algunas otras, lo más importante es uno, que primero contactes ya sea vía página, vía red social, qué tours hay, en qué horarios, en qué días. Por ejemplo, nosotros íbamos a mediodía, la mayoría de las bodegas trabajan durante el fin de semana, pero no todas te atienden durante los días de lunes a miércoles. En el caso de Freixenet, sí nos atendía. Esa era una característica, conocer qué horarios, qué días y qué tipos de paquetes tenía. Número dos, para mí era importantísimo que tuviera como esta área de niños donde mi hijo pudiera distraerse, pudiera ir a jugar a los jueguitos mientras yo estuviera degustando o cantando. Número tres, y para mí muy importante, ¿qué tipo de recorrido quieres hacer? ¿Quieres solamente viñedos? ¿Quieres solamente el espacio de la cata? O en el caso de nosotros, que es una de las características por las que yo elegí Freixenet, es porque yo quería que mi hijo, mis sobrinitos que nos acompañaron, pudieran ver esos recorridos que nosotros hacíamos de niños, que era tener el tour bajo la cava, una cava que tienes que hacer unos escalones padrísimos, todo el camino está padre, tiene como todo el ladrillo, entras en este mood como totalmente del vino por las barricas, por los vinos descansando, 25 metros bajo la tierra. Entonces, eso para mí era lo más importante. Cuatro, ¿en qué fechas vas? Yo por Cazares del Destino, justo antes de agarrar mi vuelo, dije, voy a checar el clima, en Molch estamos a 40, allá puede estar a 30, no, estaban a 20, 22, entonces, chamarra, suéter, tipo de calzado, es importante si vas a bajar la cava, no puedes ir en tacones, no te puedes ir a lo mejor sin un zapato fuerte, si quieres entrar a la parte de las viñas, va a haber mucha piedra, el estilo de suelo es más pedregoso, entonces, tienes que pensar como en esas cosas. Y quinto, y muy importante, ¿quieren comer o no quieren comer? No todos los restaurantes, o más bien, no todas las bodegas, tienen el área de restaurante. En el caso de Fréchenet, tiene su área padrísima de delicatessen, y unos croissant buenísimos, y el quesito, y todo lo que tiene que ver con la gastronomía, y la charcutería, y la parte de la producción de quedos que tiene en la región, está marcadísima, pero por ejemplo, mi hermana quería un restaurante, entonces, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a revisar en mi altura. Todo eso, consideralo. Pero definitivamente, si tú vives en Guanajuato, en Querétaro, no sé, la ciudad, en Hidalgo, es un punto facilísimo de llegar, buenas carreteras, yo me sentí siempre segura, entonces, te recomiendo que hagas este recorrido, sobre todo en este momento. ¿Qué pasa? Vámonos de otro lado, hay más regiones, no nada más está Querétaro, existe el Valle Guadalupe, que tenemos muchos videos sobre qué hacer el Valle Guadalupe, y recomendaciones, si ya tienes boletos para todas las actividades que tiene Provino, adelante, pero si no, es muy difícil que en este momento te hagan caso de las bodegas, porque todos tienen actividades, entonces, lo mismo, revisa, reserva, muchas bodegas, ya son estilo Napa Valley, que te sugieren que reserves, que digas cuántas personas van, para que puedas tener el trato personalizado, porque realmente, imagínate, haces un viaje, ya sea de un vuelo o carretera, la intención es que disfrutes, y siempre las personas de las bodegas van a buscar darte la mejor atención, eso es algo que a mí me encanta, que cada vez las personas dentro de las bodegas están más profesionalizadas, te dan una explicación increíble, yo estaba fascinada porque mis sobrinos entendieron perfecto el proceso de Hable Fermentación, te pueden explicar a detalle cada cosa, y te vas realmente con muchísimo aprendizaje, que es lo que tienes que buscar. Ahora, otro lado que puedes ir a visitar, la zona de Parras, acuérdense que hubo un comunicado, que en Casa Madero había un tema de inseguridad, oigan, tranquilos, reserven, era un tema de agua, no era un tema de inseguridad, y eso es bien importante, que ustedes se sientan con la confianza de que las personas que van a viajar a todas las zonas vinícolas, créanos que están súper seguras y que están en la mejor disposición, porque ya el turismo es una realidad. La zona de Zacatecas, la zona de Aguascalientes, hay muchas regiones ya productoras de vino. ¿Cuál es mi próximo destino? Y les prometo que les voy a compartir todo lo que pueda, Sonora. He visto de unas bodegas que se están instalando cerca de Hermosillo, estaría padrísimo que pudieran conocer. Así que hasta aquí mi reporte, algún otro tip que me gustaría compartirles, es que Freixenet, además de que te da tu tour y tu degustación, te regala la copa. Nosotros éramos como 10, entonces nos trajimos 10 copas, ya juntamos la vajilla para Año Nuevo, porque decíamos que, oye, padrísimo, porque ya te vas con tu copita y armas tu mesa y está padrísimo. Bodega que yo te recomiendo además de la de Espumosos, porque es una experiencia única, vinaltura, en temas gastronómicos, en temas de vinos y sobre todo sus blancos y rosados, se han vuelto toda una experiencia y que además los puedes encontrar en latiendarroja.mx. Esta región, Querétaro, es muy importante por la altura que tienen, por el terroir que tienen, por las características de sus vinos y sobre todo porque contienen una acidez increíble que te hace que sean sumamente gastronómicos y para la temporada que se viene, que es la temporada de los chiles de nogada, de todo lo mexicano, es un must. Que si vas encontrando un espumacito, un blanco, un rosado, un tinto de esta zona, que son ligeros, frescos, afrutados, cómpralo porque le van a quedar increíbles a los chiles de nogada. Te prometo que haremos otro video sobre eso. Yo soy Melié, tú soy Melié.